El Departamento de Puno Las movilizaciones piden la renuncia de la mandataria designada, Dina Boluarte, contra quien la Fiscalía abrió una investigación por genocidio. El Ministerio de Defensa de Rusia realizó cambios en la dirección de sus actividades militares en Ucrania. El general Valery Gerasimov, actual jefe de Estado Mayor, quedó nombrado como comandante de la Operación Especial. Releva así al general Sergei Zurovkin, designado en octubre. Moscú elevó el nivel de liderazgo de las acciones bélicas ante la expansión de la escalada de tareas en curso. También se apuntó a la necesidad de una mejor interacción entre las diferentes ramas de sus fuerzas armadas. El regulador de aviación civil de Estados Unidos investiga una falla informática en uno de sus sistemas de tráfico aéreo. El error provocó una suspensión temporal de todas las salidas de vuelos en ese país durante las primeras horas de la mañana. La situación solo afectó los despegues. Los aterrizajes se mantuvieron según lo previsto. Se descartó un ciberataque como causa de interrupción. Por ahora se desconocen las causas del problema. La dificultad técnica impidió la salida a tiempo de más de 4.000 vuelos. Las actividades aéreas se reanudaron de manera gradual a lo largo de la jornada. Y el Tribunal Supremo de Brasil les ordenó a las autoridades que impidan cualquier intento de bloquear calles, carreteras u ocupar espacios o edificios públicos. Esta decisión trasciende luego de conocerse que seguidores de Bolsonaro volvieron a convocar a manifestaciones este miércoles en varias ciudades del país. Diana Valido con el balance de la jornada en el gigante suramericano. Tres días después de las violentas protestas contra las instituciones gubernamentales en Brasil, los seguidores de Bolsonaro han vuelto a lanzar una convocatoria a manifestaciones en todo el país. Como respuesta, el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinó que las autoridades tomen medidas a nivel nacional para impedir el bloqueo de vías o carreteras públicas. Quien incumpla con estas disposiciones debe ser detenido y podrá ser multado. El Pleno del Supremo Tribunal Federal también decidió por mayoría este miércoles la destitución del gobernador Ibanez Rocha del Distrito Federal, que está fuera de su cargo desde el lunes. Los magistrados acordaron la detención de otros dos altos cargos. Se trata de Anderson Torres, exministro de Justicia del expresidente Jair Bolsonaro, y que era secretario de Seguridad de la capital hasta que fue despedido luego de los disturbios. El magistrado Alexandre de Moraes también dispuso la captura del comandante de la Policía Militar del Distrito Federal, el coronel Fabio Augusto, retirado del cargo tras los hechos y ya bajo custodia de las autoridades. En el caso de Anderson Torres, actualmente se encuentra en Estados Unidos, a donde viajó de vacaciones justo unos días después de la investidura de Lula. A través de su cuenta en Twitter, informó que regresará a Brasil para responder ante las autoridades y defenderse. Mientras, el trabajo al interior del gobierno brasileño continúa. Este miércoles tomaron posesión en el Palacio Presidencial del Planalto dos ministras, Sonia Guajajara, indígena y veterana activista, como primera titular del Ministerio de los Pueblos Originarios, y Anille Franco, en la dirección del Ministerio de Igualdad Racial. Que destruir esa estructura del Palacio del Planalto, del Supremo Tribunal Federal y del Congreso Nacional, no va a destruir nuestra democracia. Y aquí, Sonia Guajajara y Anille Franco convoca a todas las mujeres del Brasil para decirnos juntas que nunca más vamos a permitir un otro golpe en nuestro país. Por su parte, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro sigue avivando las tensiones desde Estados Unidos. Luego de salir del hospital, compartió en sus redes un video, en el cual una de sus seguidoras cuestiona la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones de 2022. Horas después, el expresidente eliminó la publicación. Brasil está viviendo tiempos de polarizaciones. Proteger la institucionalidad se vuelve tare urgente, y sobre todo la decisión que el país escogió en urnas. Las investigaciones sobre los hechos violentos del pasado domingo deben llegar hasta el final, para encontrar a los responsables intelectuales y asegurar que esas imágenes nunca vuelvan a repetirse. Diana Valido, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.